Desde hace más de un año, la directora de desarrollo urbano del municipio de Abasolo, Italia de Moreno Martínez, ha estado deteniendo el desarrollo de su ciudad, intentando, de todas las maneras posibles, evitar que se desarrolle un fraccionamiento de 2.500 viviendas que traería desarrollo y una fuerte derrama económica a su municipio. Primero, en un documento firmado por ella misma, explica que su dependencia es incompetente para llevar a cabo los trámites que la empresa desarrolladora del proyecto, con razón social Multiservicios Garigó SADCB, le solicita. En el documento Italia Moreno explica que esto es debido a que el predio, donde se pretende instalar el fraccionamiento de nombre Valle Encantado, se encuentra en realidad en el municipio de Guanímaro, por lo que es en aquel municipio donde se debería realizar el trámite. Sin embargo, y en total contradicción con sus propios dichos, asentados en documentos sellados y firmados, en varias ocasiones después, Italia Moreno, a nombre simplemente de la presidencia de Abasolo, ha emitido comunicados en los que, haciendo un uso indebido de su puesto como servidora pública, intenta afectar a la empresa, advirtiendo a la ciudadanía de Abasolo que la inmobiliaria se ha acercado a su dependencia para realizar trámites, pero que no ha cumplido con los requisitos que señala la ley, y especificando que el municipio no ha otorgado su autorización para la venta de los lotes, pues no que el predio pertenecía a Guanímaro, y que ella no era competente para dar autorizaciones. Estos son los terrenos donde la empresa Garigo pretende instalar el fraccionamiento Valle Encantado. Nosotros nos hemos dado la tarea de investigar y encontramos un documento emitido por la propia Dependencia de Desarrollo Urbano del municipio de Abasolo, en el que la arquitecta Italia Moreno firma, declarándose incompetente para otorgar los permisos necesarios para el fraccionamiento de estos terrenos, debido a que son jurisdicción del municipio de Guanímaro. La información que nosotros tenemos es que esta arquitecta directora de la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Abasolo, tiene intereses personales en que dos personas que tienen terrenos en las aledañías de donde quedaría este fraccionamiento, sean también beneficiados por la empresa Garigo con la compra de sus terrenos, y debido a que la empresa no les quiso comprar sus terrenos porque simplemente no le convenía o no era el plan tener esos terrenos aledaños también en el proyecto inmobiliario, pues ahora están tratando de obligar a la empresa Garigo a adquirir esos terrenos haciendo presión mediante el puesto que la arquitecta Italia tiene ahí en Desarrollo Urbano y están sacando esta serie de informaciones falsas, siendo que ella misma, en ese documento que usted tiene en pantalla, y usted puede apreciar la firma de la misma mano de la arquitecta Italia, está declarándose incompetente y declarando incompetente a su dependencia para poder otorgar estos permisos, debido a que como ahí mismo se especifica, esto ya es concernencia del municipio de Guanímaro. Esta es una falsedad, un uso inadecuado del puesto que ella tiene como servidora pública, y pues seguiremos investigando para saber en qué termina este asunto. No cabe duda que aquí hay gato encerrado, y mientras que la directora de Desarrollo Urbano se contradice y bloquea la inversión, el municipio de Abasolo se sume en el rezago y sufre la carencia de desarrollo económico que afecta a todos sus habitantes. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Antonio Mendoza y edición de Victoria Vera, Héctor Almaguer.